¿Ustedes recuerdan el cuento de Peter Pan y tantos, tantos cuentos en los que al final al niño se le hace realidad un sueño que jamás pensó? Pues de alguna forma hoy, y quiero agradecerlo públicamente y más en un año sabático que Juan Manuel se ha tomado, se cumple un sueño lejanísimo, no sé si lícito o no, aunque creo que todos los sueños lícitos son lícitos, y es que, bueno, me rompo de satisfacción interior porque Juan Manuel ha querido venir a cantar una canción mía y eso pues no ocurre todos los días y creo que va a ocurrir pocas veces. ¿Por qué has dicho que sí, Juan? Yo por afecto, no hay otra razón. La amistad no tiene precio y me gustaría ser amigo tuyo para siempre. Eso en nuestras manos está. Pues toma la mía. Señores, jamás alguien tan pequeño soñó algo tan grande. Esta es una canción que se llama y que compusimos yo pasaba por aquí. Yo pasaba por aquí Y me pusieron un nombre Y me dieron una llave Un idioma y un carnet Un pasaporte, una clave Una nación y una piel Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y me pusieron un nombre Un deber Un deber Y una doctrina Necesidades de hombres Y obligaciones divinas Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y aquí hay angustias y brisas Y cadenas invisibles Y con clínicas sonrisas Me dijeron que era libre Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y me cortaron los cabellos Y me llenaron de temor Y me obligaron a ser ellos Y me prohibieron ser yo Yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y a vivir en los hoteles Y a buscar aparcamiento Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y me encontré en un reloj En la mil Y en un pichero Obedeciendo a una voz Y precisando dinero Y yo pasaba por aquí Y yo pasaba por aquí Y aquí hay angustias y brisas Y cadenas invisibles Y con clínicas sonrisas Me dijeron que era libre Y yo pasaba por aquí Me cortaron los cabellos Y me llenaron de temor Me obligaron a ser ellos Y me prohibieron ser yo Gracias impagables para siempre Juan Manuel Serrano ¡Gracias!